Va a llegar algo que, es lo que, prueba a ver si fuera un huele de bicho o no, eso se llama dinero. Dice, tu karma estaba ansioso, pa' qué soltar este tema, pa' que sepan que eres falso igual que todas tus cadenas. Haberte aprovechado de mí fue tu mayor condena, sanguijuela sin escrúpulos y te voy a dar tu pelada. No me interesa si después de esto muchos se van en contra, soy la leña prendí en fuego que anda quemando calderas. Yo fui la vi que convirtió tu pobre vida en otra, sin saber que eras hipócrita y falso tú me salieras. Me da rechera, el único llanero que se me metió a ramera, el que roba regalía no es mentira, es día de vera. Gracias a nuestro Dainbow tienes comida en tu nevera, varios versos, varios temas, junto a mi hermano escribí. Hollywood pegando el coro porque no te sale a ti y los explí, de coco, coro, de DVD, a mí me importa. Y varios temas que no diría aquí, te estoy reprendiendo, hijo, no quiero más quejar, yo no quiero y me obligas a darte con la correa. Y que ayudaste, blafema, solo recibí racismo y par de ropa que eran vieja. Tú y tu maldita humildad que le vendes a tu gente, me puedes mamar el huevo. ¿Te acuerdas cuando Coco Coro Remy se pegó? Y te enojo que amas una ganga, ¿qué tal? Te aprovechaste un poco de gente, estafaste un poco de gente. Nada más pa' beneficio de tu carrera, eso no se hace, bicho. Y ahorita dices, no, yo lo saqué, rapeé las camionetas. Eso es mentira, eso es mentira, mamacuevo. Nosotros fuimos los que te dimos a ti pa' que te pegara. Todas esas letras, de todo ese poco de canciones que has soltado y se han pegado, las hemos escrito nosotros, mamacuevo. Pa' que esté claro y la gente que te apoya también esté clara. Yo, hey, quiero porque puedo, puedo porque quise. Soy la biblioteca andante, el arte, los matices de un acelante, rima. Cuidado con lo que dices, soy la luna más brillante y no me está parado, el clixx. Y como dijo Braulio, tú no crecerás más, Mario. Por más que tú comas hongo, tu cuerpo se paraliza cada vez que ha finco el mongo este freestyle. Yo me lo gano así, he jurado, me ha gastado. Cuando me aplico, soy el recho, logro lo que me propongo. Clásico, cual pabellón, como el PGR, germo, fongo la musa pidiendo sangre sin necesidad de hongo. Tú y ya, tú mal formado no podrán con mi dictadura. No me saluden con sujetos doble escara. Me quieres divar y a me entra que le doy con la vara. Soy el piso que puso tus pasos, que se escucharan ahora yo, así que menea la sopa. Y se la sirvo sin cuchara, no me busquen, no, no me mencionen. Y no me puedes frontear si tú no escribes tus canciones. No me digas quiero miles porque yo te vi, hablando miles de amigos que andas por ahí. Tú no te has ganado, todavía es un ganado para mí. No me digas quiero miles porque yo te vi, hablando miles de amigos que andas por ahí. Tú no te has ganado, todavía es un ganado para mí. Ya tan claro que en la cara el dembow, ¿no? Vamos a meternos en su área. Arpa maestro. Señoras y señores, la pela del año, la llanera. Señores, aquí me presento a Alexander Hernández José. Si por fin me serviste eso que nunca se va a torcer. Por ahí ando una llanera, la boca se la voy a coser. Con la paja que habla el tipo mosca y se le va a brindir. Presenciando la violada del año. Al lado del maestro Zibla. Club Packer King. Niga Saiyajin. Afro Niga. Padre 챙부터... Toda la paja si Vivas. No sabía yo. Toda la paja. Toda la paja... Toda la paja se va a dar las que están extendidas amante en sinnar. Toda la paja, Toda la paja. Toda la paja. Gracias por ver el video.